Son las tres horas con 26 minutos, estamos de retorno con las informaciones en la edición maridiana de Avia y Ala Noticias. La Iglesia Católica ha desmentido las declaraciones de un diácono que hacía referencia a que el presidente Evo Morales tenía cuentas en el Vaticano. Ha calificado estas declaraciones, estas aseveraciones, como una mentira. El monseñor Jesús Juárez en Sucre desmintió la noticia de la existencia de supuestas cuentas bancarias del presidente Evo Morales en el Vaticano y afirmó que la persona que denuncia estos hechos no es diácono y que esas declaraciones son mentiras que buscan dañar la imagen de las personas y candidatos que postulan a la presidencia de un Estado. No, eso es una mentira, hemos hecho las averiguaciones y es un falso diácono. Estas noticias aparecen en estos tiempos electorales para desacreditar a los candidatos que quieren convertirse en un presidente de una nación, etc. Eso es falso.